Claudia Patricia Neme Rodríguez, directora de Dos Corazones Films, productora de la película La Cristiada, aseguró que el filme resalta valores importantes como la libertad. En charla impartida a la comunidad de la Universidad Vasco de Quiroga, Neme Rodríguez destacó la importancia de promover la película en Morelia. Acompañada por Eduardo Corral Merino, responsable de Pastoral Universitaria y Omar Molina Ruiz, historiador de la Universidad Michoacana, Claudia Neme compartió experiencias acumuladas durante las grabaciones. Para la agencia UBAC, Jorge Durán.